El Comando Departamental de la Policía informó que se han querellado contra los responsables de saquear y causar destrozos en las oficinas policiales de Puerto Suárez y Puerto Quijarro. El Departamento de Asuntos Jurídicos del Comando Departamental de la Policía se ha querellado contra las personas que destruyeron al Comando Provincial de Tránsito en Puerto Suárez, así también por los daños ocasionados en la Policía de Puerto Quijarro. El Comando Departamental está presentando la querella correspondiente contra los presuntos autores, puesto que existe daño a lo que es bienes del Estado. ¿En este caso hay personas identificadas? Sí, estamos haciendo un trabajo de inteligencia, además un trabajo de investigación por la FELCC. Bueno, se está identificando a las personas que hubiesen perpetrado este hecho, que no tienen relación con los familiares, no son personas alegadas a los fallecidos, sino más bien otro tipo de personas que aprovechando el momento de las circunstancias han robado, han perpetrado robo, han deteriorado bienes del Estado y han causado un perjuicio a la población. La autoridad indicó que son hechos aislados y no responden a la gestión que viene realizando la policía en frontera, ya que los responsables robaron y destruyeron bienes del Estado. Tenemos un informe técnico del Departamento de la Administrativa y bueno, vamos a llegar a las autoridades que tienen competencia para conocer esto. Hay daños en la infraestructura en el caso de Puerto Suárez, hay daños en el mobiliario, hay daños en los vehículos, hay daños en las personas, lesiones más bien, perdón, hay lesiones en las personas y todo esto se está haciendo conocer al Ministerio Público. En el caso de Puerto Quijaro existen daños a un vehículo de la FELCC. La Fuerza Especial de Lucha contra el Griemen y grupos de inteligencia trabajan en la búsqueda de los responsables. Son personas que ya están identificadas.